¿Está grabando? ¡Ah, bacán! Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa hoy día, cabrón Aquí venimos un poco tarde Pero vamos a ver si es que nos resulta algo Miren, si pueden ver allí como están en el árbol Aquí vamos a cachar Ojalá no peguemos un tiro y se vayan todas Pero ya se están yendo Terrible, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos va a tocar unos par de truenos Un poco de lluvia Pero ya que no abrieron la cacería Hay que aprovechar, cabrito Algo poco Como van volando allí, un coto atómico Yo creo que van a tener que ganarlos por el otro lado, perrito Mira, mira ¡Arriba, arriba! ¡Ya, po chambarito! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Salud, Alejo! ¡Préndete! Un saludo aquí para todos los cabros Un saludo aquí para todos los cabros de YouTube Ahí chiquillos, sigan suscribiéndonos Para que al amigo chambaro aquí le caiga algo ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, mira, mira! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ganémoslo por allá! ¡Ya! ¡Ganémoslo por allá! Un saludo, pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si es que podemos tirar unos par de tiritos ¡Ah! Vamos a quedar como huasca Pero bueno El vicio El vicio es más grande El vicio es más grande Anda, mucha tórtola Mucha, mucha tórtola Parece que nos estaba esperando aquí ¡Oh! ¡La jodió mandar tórtola! ¡Oh! ¡Ojalá no se enfermen los perritos, no? ¡Y nosotros tampoco! ¡Ah! ¡Están volando están! ¡Oh, oh! ¡Cómo están las tórtolas ahí! ¡Coto atómico, pero yo creo que para la mañana! ¡Oh! 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 ¡Maletea la chambaro! Ahí cayó Ahí va la bequita Ahí cayó Ahí va la bequita No todas caen ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ni pluma! ¡Táela, ven! ¡Táela! ¡Muy bien, mi cachorrita! ¡Muy bien! ¡Cómo te hace grande! ¡Muy bien! Sí, bueno... ¡Ah, buena perro! Venga, ganache a hacerle el toby Allá, toma Venga, allá, escala Venga, búscala allá Allá Mira, había ahí una Buena, güeyón Busca toby Busca toby, busca toby Venga, que no te ganache el toby Aunque las botes se han baro Lo vamos a caer Lo vamos a caer igual Ya, yo me voy a ganar aquí, no más, perro Mira, Sambaro, como entran acá, mira Oh, perro, güeyón, este coto atómico, perro Mira por allá, mira Mira, mira Oh, estos tiros vienen vencidos Estos tiros de curicó están malos Bien, pirro Están malos estos tiros, definitivamente los tiros de curicó están malos Están malos los tiros de curicó, oye Están malos los tiros de curicó, oye Están vencidos, oye, no tiran nada Ahí te va por la espalda Por la espalda Chambaro, paleteala Están malos los tiros, güeyón Uy, que estoy horriblemente malos, perro Voy a tener que retirarme de esta güeyón Están malos los tiros de curicó, güeyón Ah Andú cala, muy bien Andú cala, muy bien Oye, la de Nante, la beca de él, la he dejado ahí, weón Es que antes estaba mirando y hablando por teléfono Mira, Jano Tráela, ven Muy bien, robémosle al chambaro Muy bien, bequita Oh, era chiquitito Weón, weón Todo sea para que los amigos de YouTube vean videos, weón Bequita, ¿cómo estáis, Bequita? Arriba, eh Ah, ya vamos los dos, weón Ya cámela, ya cámela, vela, vela ¿Te puedo buscarlos acá, weón? ¿De acá en César? Sí Ahí vamos a ver la cámara, ¿no? Cámara dos Me estoy, ven aquí, ya, ya vamos, mijo, no te los caes Ven, máquina Ahí va César Arriba, me tiró la vuelta, era Ahí cayó Busca a Toby, busca a Toby Búscala, mijo Ahí, fuerza Ven, Toby, ven aquí Ven aquí Toby Ven aquí Ven aquí, ya, mojón Ya Toby, Toby, mira, mira, Toby Toby, Toby, mira, mira, Toby Buscala, buscala, mi hijo Vaya, vaya, vaya Ah, busca a Toby Buscala, mi hijo Buscala, mi hijo Ven, Toby, ven, Toby Ven, máquina Ven, Toby Ven aquí, Juan Ven aquí Ah, con chale ¿Dónde? Ah, no, me cae el cigarrón Ven, ven aquí Ven aquí, mi hijo Ven aquí Ya Ya, hombre Ah, me cae el cigarrón ¿Cayó o no? ¿Es una riamada esa, cabrón? Ahí viene más, cabrón Allá, la concha Buscala, buscala, mi hijo ¿A dónde? ¿A dónde de aquí? Para allá, a tu lado Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí, ya Arriba Ya, hombre Arriba, arriba No, cayó la culiada Buscala, Toby Buscala, Toby Buscala, Toby Buscala, van Toby, 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 mira allá Toby Ven aquí Ven aquí Vamos Ah Toby, Toby Vale 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 Tú me tenís toalla, ¿cierto? Tú me tenís toalla, ¿cierto? Tú me tenís toalla, ¿no? Fuerzo, para que vamos a dar el día Vale Vale Ven, Toby, tal, ven Ven aquí Ven Ven aquí, hombre Ven aquí Bien Bien Máquina Vártela Ya, corta Ya, corta No, no cayó, Juan Se fue a parar ¿Viste? No quieren caer, pocos Ahí cayó Sí, Juan John Las tórtolas son de John Bala Ay, mira Oye Oye, ¿cuánto le estáis tirando adelante? Hubiese andado pie El Pedro ¿Ya lo hubiese botado? Sí Venga, compadre Para que salga en la tele, pues Venga Para que se haga conocido ¿Cómo quedó la escopeta? Buena ¿Buena? Buena, buena Bueno Hola, amigo ¿Cómo están? Y vamos a ver ¿Qué se puede hacer? Con las tórtolas Aquí el hombre Escotero Internacional Escotero De los mejores Carrerista También Jinete De toda la cima De toda la buena ¿Poco le gustan las mujeres? No, es lo más que me gusta Ah, le gustan ¿Para mañana venimos aquí o no? ¿En la mañana se puede o no? Sí, sí se puede ¿Sí? Sí ¿Por qué no? No, no No, no No, no No, no No